Música Llena de mucha belleza y elegancia, estuvo la presentación de la nueva colección de ropa de la diseñadora Patricia Briones, muy conocida en el mundo de la moda por su estilo inigualable del crochet. Vengo a presentar esta colección con muchísimos colores, es una colección muy alegre, sí, me siento muy contenta, muy feliz, el ver ya ahora sí plasmado este sueño que lo he venido pensando desde hace muchísimo tiempo y bueno, pues poco a poco lo he creado para la mujer bonita. Cuando yo hago mis diseños me gusta que la gente se sienta, que sobre todo las mujeres, se sientan sexys, bonitas, atractivas, sensuales con el crochet. Entonces, yo creo que Patricia Briones les ha dado esta nueva propuesta para toda la gente y está hecha con muchísimo amor. La terraza del restaurante La Almeja Borracha de Cancún fue la anfitrión de este gran evento donde tuvimos la oportunidad de probar el mejor sushi de la ciudad. Nosotros arrancamos alrededor de 30 días atrás un concepto de sushi, nuestro producto tops es mariscos, que afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta de la gente de los cancunenses. No dejen de preguntar por el pulpo, pulpo borracho que es de nuestros productos más solicitados, directamente de nuestro asador, de nuestras brasas, es un producto muy recomendado. Y bueno, las almejas, vivas a la mesa. No olviden toda la gente que, bueno, usamos el transporte, Turicún, los esperamos. No olviden preguntar por nuestras promociones. Ahorita estamos en el evento de la pasarela de la Almeja Borracha, pero de igual manera tenemos otro tipo de eventos, expoteles, cualquier tipo de evento donde haya gran flujo de personas, pues las pantallas son la herramienta ideal, realmente, para captar más atención de la gente. La felicitación para Patricia Abriones por este gran logro y le deseamos mucho éxito con su nuevo estilo tan original y alegre del crochet. Te invitamos a que nos hagas llegar tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Encuentra todos nuestros enlaces en turicuntv.com y donde además podrás checar toda nuestra programación en este tu canal alternativo. Turicún TV, entretenimiento en movimiento.